Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguardo de Tiger Courage. Este es el informe diario para el día miércoles 6 de julio de 2016. Comenzamos como siempre con el par euro-dólar que cotiza 1,1069 con una tendencia, bueno, bajista en el gráfico de 4 horas, tomando en cuenta que el precio vulneró una línea de tendencia, una línea de tendencia al cista en las últimas horas del martes y, bueno, puede ir a buscar un pullback contra dicha línea de tendencia, para eso el precio deberá tocar 1,1110 al destino objetivo en 1,1095 al alza claro y por encima de estos dos niveles la zona de 1,1130, los mínimos al día 16 de junio convertidos en resistencia para lo que queda de esta sesión. Los soportes 1,1050, 1,1020, punto de apoyo de la línea de tendencia mencionada 1,0970 con indicadores que favorecen una ligera recuperación del euro en las próximas horas, el precio debería por lo menos quebrar el primer objetivo mencionado en 1,1095 para estirar sus ganancias a la zona de 1,1110. En cuanto a la libra estalina, nuevo mínimo de 31 años para la devisa británica en 1,2795, que es lo que va a primera hora del día de hoy, pero recupera ahora más de 200 puntos y cotiza 1,3003 con tendencia claramente bajista, pero también con un nivel de sobreventa que invita a tomar posiciones alcistas para las próximas horas. En ese sentido, 1,3055, 1,3115, 1,32 son los objetivos a seguir, los soportes 1,2890 y otra vez el mínimo mencionado 1,2795 y todo está dado para que la libra gane posiciones en las próximas horas. Mire cómo recupera a fuerte velocidad en estos momentos algunas posiciones. Lo mismo sucede con el dólar del 100, pero claro, con el 100 ganando ahora a 100 puntos, 54 con tendencia claramente bajista del gráfico de 4 horas y soportes en 10,15, 99,70, 99,40 y 99 el mínimo que tocó el 24 de junio a primera hora, al alza 175, 101,40, 101,85. Claro, muy lejos los objetivos unos de otros, pero también son muy amplios los movimientos de estas divisas. Los indicadores marcan una fuerte sobreventa de este cruce, una sobrecompra de yenes y todo está dado para que si la libra gana alguna posición también pierda el yen, algo que está sucediendo día a día en los últimos tiempos. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1,2996 ante el dólar, la tendencia que nuevamente se torna al cista del gráfico de 4 horas con objetivos en 1,3015, 1,3050, 1,3065 y 1,3095. Los soportes 1,2960, 1,2940, 1,2915, 1,2875. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos que auguran un movimiento en esa dirección del precio en las próximas horas, sobre todo al quiebre de 1 de estas 15, el primer objetivo alcista planteado. El dólar australiano en tanto cotiza 0,7471 ante el dólar, la tendencia que nuevamente se torna al alza en el gráfico de 4 horas favoreciendo la dosis con objetivos en 0,7510, luego 0,7545, los máximos del día lunes y martes y 0,7570. Los soportes 0,7445, 0,7405, 0,7370 con indicadores que favorecen justamente una recuperación de la divisa australiana en las próximas horas, medido con fibos de corto movimiento, bajista tiene un 61,8% de objetivo en 0,7490. Finalmente la unza de oro en máximos de más de dos años cotiza 1,371 dólares con 90 centavos con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas pero también con un fuerte nivel de sobrecompra del metal precioso en estas horas con objetivos en 1,381, 1,390, 1,404, 0,30, los soportes 1,358, 0,70, 1,346, 0,95 y 1,338 dólares para lo que queda de esta sesión de miércoles. Los indicadores, decía, con una fuerte sobrecompra pero sin cambios de tendencia a la vista, con una figura de continuación de tendencia que tiene objetivos justamente en 1,390 y que puede ir a buscar en la sesión americana de hoy miércoles. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.